Ahorita va a abrir. Está bueno, ¿eh? ¿Qué tal, mis amigos mezcaleros? Estamos aquí en la pequeña comunidad de Cuacán, el municipio de Atenango del Río. Dicen que aquí hacen unos mezcales excelentes. Esperemos que nos inviten un mezcalito. En esta ocasión me invitó un compa. Mi compa del chino de Paso Morelos trajo un torito. Hoy es su cumpleaños también, el 20 de febrero. Aquí vamos a enseñar el torito que trajo la banda. Y trajo los jinetes también. Puro Cuacán, ¿eh? Aquí estamos con mi primo. Bueno, es mi tío, mi tío. Estamos aquí con mi tío en la comunidad de Cuacán. Me invitó un peguecito y aquí me lo vine a encontrar. Fíjense, lo que andaba buscando llegó luego solito. Vamos a probarlo. ¿Qué tal está, compa? Chugulada. Este es el peguecito nada más, ¿eh? Para los amigos que no conocen Cuacán, está aquí cerquita de Tuxantlán. entre Tuzantlán y Tequicurco, ¿verdad? Se llaman las comunidades. Tiene un sabor muy rico. Y fuertecito. Está rico, está chido. Nada más, amigos mezcaleros. Ya estamos aquí en Coacán, municipio de Atenango del Río. A ver, el chico pita. Aquí toquen unas camaradas de Paco y de Coacán. Están empezando otro mezcalito de Coacán. Vamos a ver qué tal está. Dicen que el mezcal de Coacán es de los más chidos. Tiene el mismo saborcito que probé. Está bueno, está bueno. Está muy chino. Pero a veces es de casi de... Ahí, las corderas, las corderas, las corderas. Ahí, las corderas, las corderas. Vamos a juntar las corderas. Es cartapería de Coacán. Con esta bonita sala de Torentes, señor. Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene. Listo, listo, listo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, no, ay, ay, ay. Y ya lo vas, aquí está, aquí está. Silvia, nie el pensado. Ay, 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 te agarra de lucha. Hay que cerrar la puerta al caón. Cierra la puerta al caón. Ahora, ahora, cabezales. Cabezales, cabezales, señor. Ayúdenlo, ayúdenlo. El señor. El señor, cabezal. Sí. El señor, cabezal, señor. Eso, puesto el cabezal. Se ha puesto. Ah, no se confió. Se confiéndose, 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 no se confiéndose, el peligro se bajó, se bajó el aplauso, hoy está mi señor, la primera, lo presentan los amigos de Pulimán, Rancho San José Patriarca, los mando a este pobrecito, te va, órale, vamos, en las alturas, en las alturas, hoy está, ¡Jurda! даже la puerta, hacha, 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 grite, hacha, Camilo, paisano, aguas, 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 sigues, podrás seguir, ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Ayúdanos! ¡Ahí están ahí, quedan los dos! ¡Ay, quedan los dos! ¡Ajárales! Se le dio con la armada ¡Aquí viene! ¡En cualquier momento se abre la puerta! ¡En cualquier momento se abre la puerta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso! ¡Todos ya tenemos otros cuatro días de calentero! ¡Cuatro días más de calentero! ¡Mira! ¡Oye, ser primero bien! ¡Vamos comenzando bien! ¡Vámonos! ¡Vamos bien! ¡Ay, en la bunda! ¡Oye, va! ¡Oye, va! ¡Sí, señor! ¡El reparo! ¡Oye, está ahí a normal le pinto bien a la escuela! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Y desde arriba bien sentado! ¡Mira! ¡En tanto a mí en la escuela donde le la pio la vaca! ¡Vamos, cariño! ¡Vamos a que ver cabezales! ¡Vamos a que ver cabezales! ¡Échale cabezal! ¡Échale cabezal! ¡Eso! ¡Cómo se va bien! ¡Ahora ahí mismo! ¡Pégalo! ¡Pégalo! ¡No se ve en la renta que nos pega los povos! ¡Asiéntale, paisano! ¡Asiéntale! ¡Todo bien peligro! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡No se ve en la renta que nos lleva! ¡Suisito! ¡Vale! ¡Huncha! 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 ¡Ahí está, celul! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No, paisano! ¡Se va! ¡Se va, se va! ¡Se va, se va! ¡Se fue, se fue! ¡Se fue! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aquí está! ¡Sí, señor! ¡Se llama Centenario! ¡Lucho, lo querés! ¡Sí, señor! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí que bien sentado! ¡Monti Jr. me está en el mirado! ¡Pensamos! ¡No se confía! ¡No se confía! ¡Vada a querer cabezales! ¡Ahí está! ¡Va la segunda tanda! ¡Vada a querer cabezales! ¡Vada a querer cabezales! ¡Vada a querer cabezales! ¡Vada a querer cabezales! ¡No se confía! ¡Vada a querer cabezales! Mierda, ¿cómo te pones en la refugia? Está bien. Mierda, ¿cómo te pones en la refugia? 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 Mierda, ¿cómo te pones en la refugia?